Desde que salí, lo coro en todos los shows Toda la carta encima, los parís soldao En la misma línea con todos mis soldao Y seguimos conectao Porque estamos haciendo dinero Dejando el mundo, comprando lo que quiero El proceso fue de ser unos que viven Deseando lo que otros sin querer la hicieron Por eso es que enfermo Estamos haciendo dinero Dejando el mundo, comprando lo que quiero El proceso fue de ser unos que viven Deseando lo que otros sin querer la hicieron Por eso es que enfermo Nací en cuatro aro Todas estas putas me han falo Pero no me les regalo Gracias a Dios al tiempo, al tiempo no ha pasado nada malo Pero siento Cali como estar en Halo Y voy a salir con Tommy Malo Blum Somos 20, vamos a eliminarlos Esto es ilegal y no estamos jugando En la disco se quieren pegar Y yo hago un show pa' revelarme Una está atrás y la que está al frente bailando No haré perdón Si me volví arrogante no había otra opción Si me gustó la calle, el fuego, el calentón Demonios que se me apoderaron con el don Y fácil no me voy a ir Estoy pendiente de la traición Ninguno estaba en la presión Y sigo en Cali, calentón, es California O en el primer mundo donde vives tú Toda la firma con esto y lo tuyo Y todos los cuadristos, todas las ganancias siguen truco El único que me... Porque estamos haciendo dinero Viajando el mundo, comprando lo que quiero El proceso fue de ser unos que viven Deseando lo que otros sin querer la hicieron Por eso es que enfermo Estamos haciendo dinero Viajando el mundo, comprando lo que quiero El proceso fue de ser unos que viven Deseando lo que otros sin querer la hicieron Por eso es que enfermo vive